El segundo bloque de ciclismo 21 Decíamos que perseguía, pero no Leonardo Andrés Gómez venía en fuga Escapado, buscando totalizar los 70 kilómetros Acompañado de cerca por ciclismo 21 Hay que aclarar que Leo Gómez Iba a ser el primero en finalizar Pero anteriormente a su escapada Había confundido el camino Por lo que no pudo completar el recorrido Aunque sí pensó llegando Que lo había totalizado Por eso mismo fue retrasado a la séptima colocación Nosotros, como la gran mayoría de los que estuvieron En la primera vuelta al camino de mountain bike Seguimos con el que era el puntero Leonardo Andrés Gómez Sin embargo En el final Se aclaró que como no totalizó los 70 kilómetros Se lo retrasó los pautados Se lo retrasó hasta la séptima colocación Esto era la vuelta al camino de mountain bike Estamos en Roldán, provincia de Santa Fe Cerquita de Rosario Y siempre estuvo cerca Como dijo Fito Paez Ya empezando a armar las valijas Rumbo a San Juan este año Que tendrá vuelta internacional Ustedes la podrán seguir a través de la página de Ciclismo21 Por streaming Tal y como se hizo en San Luis en los últimos dos años En lo que será el evento más importante Del ciclismo de ruta Cambiando de provincia desde San Luis hasta San Juan Ahí llegaba Leonardo Andrés Gómez Y el aplauso Luego se iba a ir transformando En una celebración diferente Tan solo por llegar Debido a esa confusión En cuanto a su recorrido El que llegó primero Iba a terminar en la séptima colocación Y ahí aparecía el primero de los promocionales Mariano Ruiz De Granadero Baigorria En hora 17 Completaba La primera vuelta al camino de mountain bike Mauro Cardoni El otro que venía de la escapada De los promocionales Llegaba con la rueda pinchada Pero sí, llegaba en la escolta Ahora 17.37 Ahora 19.34 Y la buena ventaja Para los dos que se habían marchado en fuga Desde el comienzo En zigzag llegaba Karina Fernández De Rosario La mejor de las damas promocionales Aprovechando la manga Que sirve para Que los que vienen embalados Disminuyan su velocidad Para facilitar el control Siguen apareciendo corredores Que terminaban La primera vuelta al camino de mountain bike Carrera disputada Sobre caminos rurales Provincia de Santa Fe Un pelotón que sigue creciendo Que ha crecido además Prácticamente todas las diferentes localidades Que tiene Santa Fe Aparecía el 203 Y era José Navarro De Puerto San Martín Y este sí Iba a ser el ganador De la categoría A2 Dos horas 11.06 Para 70 kilómetros Llegaba su perseguidor principal Julio Paschini El Rosarino Ganando la categoría A1 Con el Willy dedicado al final En 2.12 En 2.21 Terminaba también Este Rosarino Que hace mucho tiempo que Sus puta carreras de mountain bike En su zona Y también hay una grande Va a llegar Va a llegar El tercero en el orden general Era de Rafael Julio Solorzano 2 horas 08.48 El mejor De la categoría Elite Inclusive delante De su costerráneo Leandro Germán Leandri Ahí la aparición De Leandri Y Rafaela En el 1.2 De la categoría Elite Llegada para el El 304 Ganador de categoría También Era para la B1 Ariel Gil Otro Rosarino Culminaba en 2 horas 14.05 Seguimos En el Epílogo En el final De los 70 kilómetros Arriba para el 402 Y otro ganador El de la categoría B2 José Luis de Marchi De camino al Dao Más allá de los ganadores Por categoría Ya quedaba bastante clara Una general Encabezada por El Elite Julio Solorzano Delante de José Navarro De la A2 Germán Leandri Era el tercero De esa general Otro de los Elite Pasquini El mejor de la 1 Y Ariel Gil El mejor de la B1 Completaban los 5 De la general Que mezclaba Todos los participantes De la B1 De la B1 Gracias por ver el video.